El director de la unidad de análisis financiero y económico de la Fiscalía General, Leopoldo Quirós, presentó la queja y denuncia ante el Consejo de la Judicatura por la decisión adoptada ayer en la audiencia de juicio del caso Díaz-Elec, en la que el tribunal declaró en abandono la causa como acusador particular, debido a que Quirós no llegó a la audiencia de juicio, pero sí sus representantes legales. La UAFE viene trabajando incansablemente en este y muchísimos casos más. Muestra de eso los casi 15 millones de dólares que se ha logrado detectar en este caso de presunto lavado de activos. Oh sorpresa, resulta que en algunos juzgados de este país se obstaculiza el trabajo que viene realizando la UAFE en coordinación con la Fiscalía General del Estado. ¿Hasta cuándo, señores jueces? ¿Hasta cuándo?